Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos aquí los tres, con Efren, con Aníbal, buenas noches. Y luego se nos unirá Juan Carlos. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy horario nocturno, ¿eh? Horario de veranito ya, horario de veranito. Aprovechar la tarde, el calor de Galicia, 56 grados. Sí, sí, tú aún estás en el norte. A Aníbal imagino que este fin de semana las ha pasado bien, de calor. Sí, no se me nota mucho por el foco, pero estoy quemado, no, lo siguiente. Y he salido cinco minutos. Yo ayer, bueno, ayer domingo dijimos, vamos a la playa. Bueno, fuimos a la playa y casi llovía. Cosas que pasan aquí, bueno. Ángel lo estará mejor también disfrutando. Sí, entonces, bueno, hoy no está Ángel, que es el director en el programa. O sea, hoy ya pedimos disculpas por adelantado si se comete algún error en la pantalla, que hoy lo gestiono. Vale, bueno, vamos a pasar. Ha sido una noche divertida. Lo primero, damos la bienvenida a los seguidores, si quieres, Efren. Vale, le damos bienvenida aquí a CusitoFN. Te gano el ajedrez. Hoy jugué con él, 5-0, vamos. ¿Para quién? Y Fernandín Ferrer. 5-0, ¿para él o para ti? Para mí, para mí. Hoy, aparte, me puso de excusa, te gano el ajedrez. Es que me ganó una vez, es verdad que me ganó una vez. Me ganó una vez en clase, de hecho. Y desde aquella no me volvió a ganar. Hoy me dijo, va, echamos una. Y cuando ya le gané en 4 jugadas, me dijo, es que me estoy mareando que estoy en el bus. Es como LeBron, las excusas. En este programa se destilan las excusas. Bueno, y Fernandín y Ferrer también veo. También. Bueno, tenemos el tema del Prime. Aníbal, que tú eres el experto en el Prime. ¿Sí quieres decir algo? Bueno, pues que con el Amazon Prime tienen la ventaja de tener los envíos gratuitos y más rápido en casa. Luego tienen el Prime Video para poder ver todas las películas y las series. Y luego tienen el Prime Gaming, que aparte de juegos y cosas para los juegos gratuitamente, también tienes la opción de, si te lo conectas con el Twitch, de poder dar una suscripción, de tener una suscripción gratis. Y como siempre, recomendamos que la suscripción gratuita la dejéis en este canal. Por eso, hombre. Por favor. Por favor, que menos. Bueno, pues si queréis, pasamos a las noticias. No sé si ya queréis leer alguno de vosotros. Las leo yo. Como queráis. Como tú mandas hoy. Bueno, pues como siempre. Como, hostia, soy el jefe. Eso no me lo dice nadie, ¿eh? Ni en casa. Disfruta, disfruta, Carlos. Dale ahí. Bueno, pues vamos allá. Jamal Mosley. Hoy si se me va a internet, ya sé que es que me he chocado. Bueno, pues Jamal Mosley, que era el ayudante de Cars Lyle en Dallas. Es el lomo entrenador de los Magic. Cuatro añitos. Como a Kirill le vaya mal y a los Orlando le vayan bien, nos echaremos unas risas. Bueno. Yo no tengo mucho, o sea, no conozco mucho a este hombre, así que no tengo opinión. No podemos decir mucho de él. Lo único que, bueno, Orlando, dentro de lo que cabe, pues bueno, tiene sus jovencitos, ¿no? Cuatro años, pues puedes esperar que alguno explote. A ver, esperemos. Bueno, ahora vamos con un amigo tuyo, con el amigo Lebrón, que es el deportista más insultado en redes sociales, además que ha sido blando al segundo. Y un poco me parece. Un poco me parece, ¿no? Un poco me parece. Diría, como diría Cristiano en su día, soy guapo, soy rico, soy bueno jugando al baloncesto, ¿no? Hace películas. Buen actor. Y ahora sale en el Fortnite, además. Hoy estaba Twitter, no paraban de salir imágenes. Lebrón llega al Fortnite. Digo, bueno. Está, bueno, luego si queréis lo hablamos. Lebrón está en una cruzada ahí a tope, también animando a Chris Paul ahí. Sí, eso lo he visto también en redes. Hombre, es que Giannis no querrá de que gane Giannis, por favor. Bueno, y aparte son amigos del Banana Boat. Son compañeros. Chris Paul es el grumete. Bueno, seguimos en Los Ángeles. Phillip Anschutz y el grupo AEG han vendido el 27% de los Lakers a los dueños de los Dodgers y acababan de anunciar que van a estar 20 añitos más en el Staples. Simplemente nada que reseñar. Dinerito, dinerito. Y bueno, vamos con otro joven de la Liga, que ya no lo será, de la Bedova, que vuelve a Australia y firma para los Melbourne United. Tres años. Bueno, ya estaba en su carrera bastante para abajo, ¿no? Mucho hizo ya, yo creo. Para en sí la calidad que tenía más allá de la defensa. Yo creo que sí, sacó más partido de lo que es como jugador, ¿no? De hecho, me acuerdo esas finales, que fuera bastante protagonista y tal. Para lo que se puede esperar de jugar bastante limitado. Sí, esa era defensa. Defensa y punto. Y más defensa, no por calidad, ¿eh? Un poquito jugador incluso, si me apuras, un poquito sucio. Sí. Sí, no sería... Bueno, sirvió para firmar, cuando hablamos de tal, el firmo casi 10 millones, ¿eh? Firmó 40 millones en cuatro temporadas. Hay días que no lo ganamos aquí, hay días que no lo ganamos. No lo ganamos, estamos ahí, pero no lo ganamos. Vamos, lo tenemos que repartir. Sí, sí. Tenemos que negociar, tenemos que negociar con la dirección del programa. Bueno, otro que también ya peina canas, que Lillard prohíbe todas las preguntas sobre su futuro en las ruedas de prensa. Dice que no lo hará más del tema de los traspasos hasta que esté de vuelta en Portland y que esté con el equipo. Y ya no volverá a Portland, directamente seguirá al otro equipo. Hombre, yo no sé si se acabará yendo, pero bueno, el tema de que no haya cerrado la puerta a irse, sino que simplemente haya dicho, oye, ya lo haremos cuando estemos allí. A mí como seguidor de Portland me daría que pensar, ¿eh? Estaba turbio Portland, ¿eh? Pero es que no me imagino a Lillard con cojines debajo de la camiseta, ¿eh? No, es bastante más profesional. Con tres camisetas ahí, no me lo parece, pero bueno. La verdad que está turbio, ¿eh? Ya en la rueda de prensa prohibiendo preguntas, ahora este que prohíbe preguntas. El asunto está complejo. Siempre se hablaba de Lillard como el jugador que iba a estar todos los años en su franquicia y tal que hoy en día se lleva poco, hoy en día se lleva muy poco. Y bueno, si se va a este, pocos quedarán. Quedará Carrey y de estrellas y poco más. Sí, Carrey y... Bueno, en Vint no es que no descarto que acabe saliendo de estrellas así de más de 10 años. Quedará Carrey. Carrey ya está, sí, porque ante todo lleva 6. Sí, este es su séptima temporada. Esta es su séptima temporada. Claro, estoy pensando... Jokic lleva 6. Jokic fue el tras 2015. O sea, lleva... O sea, la séptima también la que empieza ahora. Sí, sí. No me... A mí mismo no me salen así más jugadores. Aparte de... No, no, de superestrellas, digamos, de un solo equipo, One Club Man, hay pocos. Hoy en día hay pocos. Antes se llevaba más. Hoy en día hay pocos. Lebrón y Quispol no formarían parte, ¿no? En este grupo. No, 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 no. Qué bueno. Solo le son fieles al Banana Boat. A ese cuarteto. Ahora que decía usted frente a los cojines, que me he olvidado de ponerlo aquí en Noticias, eso ya lo comentamos, que pillaron al amigo de los cojines, al amigo Harden, en París, en la avenida más cara de todo París, como es la Avenida Montaña, en plena luz del día, con 20 gramos de marihuana encima. Nada, todo muy normal. Un negro de 2 metros en París, en plena luz del día, apesando a marihuana. Todo muy normal. A mí me hizo gracia Movistar, que dijo, le pillaron la bolsa y dijo, ¡la bolsa! Y me lo imaginé con una bolsa ahí, el tío, ¿sabes? Pero bueno, no me extraña nada. En Harden no me extraña nada. ¿Os acordáis cuando estaba, después de los cojines, que lo primero que hizo en Brooklyn fue irse a un club y tal, y estuvo, bueno. Sí, bueno, no sé si fue un bolso o un reloj, ¿no? Que salió con el Instagram, que había regalado a su mejor amigo, que era el rapero que le acompañaba el otro día en París, un bolso de estos caros o un reloj. Tío, pilota bien arriba. Un tío con dos dedos de frente. Un tío con dos dedos de frente. Qué se dice. Bueno, hoy ha subido una foto Magic Johnson con el y Samuel E. Jackson en Monte Carlo. Ahí los tres de fiesta en Monte Carlo. Magic Johnson, James Harden y Samuel E. Jackson. Yo creo que habrán ido a Matonas a comer, ¿no? Yo creo que habrán ido a ahorrar. Allí no gastarán mucho estos tres allí. Se han juntado dos que les gusta el celibato. Sí. Bueno. Y ahora ya el otro día decíamos lo de Murray. El sábado hizo un tuit diciendo, os dije que iba a vestir la misma camiseta del año pasado y la voy a vestir. Se ha confirmado por Twitter que se queda y que se deja ya la gente de... Que se queda al menos un año. Que se queda al menos un año. Que esta temporada va a vestir la misma que el año pasado. Pero ya más allá no ha dicho nada. Ya más allá no ha dicho, sí se ha dicho. El próximo año vestiré la misma que el año pasado, como ya dije. Nada más. Bueno, y de aquí a que la vista, ¿eh? De aquí a que la vista. Si es que llega a vestirla, ¿eh? No me extrañaría. Porque él se lesiona en... ¿Abril, puede ser? Abril. Pues no me extrañaría un abril-abril, ¿eh? Sí, los pronósticos dan marzo. Pero sí, estas lesiones son tontas. Y claro, como no se cure bien o algo tal, te vas hasta abril por no decir que te vas hasta el año siguiente. Sí, sí, sí. Pasó con Durán que podía decir, bueno, puede volver para la burbuja y tardó más de un año. O, vamos a ver, porque Kley lleva dos. Kley, sí. Kley se lesionó en la final de 2019 con Toronto. ¿Llegó a volver año pasado? ¿Llegó a volver o no? No, no, no. Pretemporada. Pretemporada, ¿no? Lo que ya sabíamos todos. Pero ya, según Jason Joy de The Athletic, ha sido declarado completamente disponible y tradeable. Y ya estaban diciendo hoy que en Hoopsite que los Lakers estaban interesados. No sé dando qué. Pero creo que estaban interesados en él. Vamos a ver qué precio le pueden poner a Sexton. A mí me parece un jugador muy interesante. Sí. Lo que ya ha dicho Cleveland, que no le va a dar el máximo ni de broma. Se ve que él cree que era el máximo porque se le acaba el contrato de rookie. Y le ha dicho Cleveland que sí, que si eso, vuelve usted mañana. Bueno, Cleveland no es experto en gestionar. Pero bueno, es cierto que Cleveland, supuestamente en el 4, no, en el 3, va a seleccionar un base. Sí, con Conley Sexton ha habido muchos problemas. Los compañeros no querían jugar con él. Se le acusaban mucho de chupón y de egocéntrico. Entonces yo creo que es la mejor decisión. Le queda solo un año, si no le quieren renovar. Pues es un jugador que puede resultar interesante para muchos equipos. Yo si fuera Lakers, es un traspaso fácil. Sí, no es un mal base y no sé cómo sale el contrato. Pero si es año de rookie, puede estar en 6 millones. La temporada y luego tendría oferta cualificada. O sea, sería gente libre y restringido para 2022-2023. Pero es que esa Lakers la da igual. Lakers tiene que aprovechar el año que le pueda quedar a LeBron. Sí. Entonces, bueno, Lakers es cierto que es una buena opción. No sé si Lakers podría dar sus picks o intentar, pues, mover. Pero yo, mismamente, a mí me da Skullin-Sephton por Kuzma y te lo cambio. Sí, pasa que no sé si es el nivel de salario, porque Kuzma son 13 y como ahora tiene que renovar. Kuzma son 13, pero bueno, sumas ahí algo más, no sé qué podría sumar. Un hard, no hard a esa gente libre. Bueno, sería a ver porque ahora... Nargasol. Sería que cuadrar. No, no, pero el que es menos es Skullin-Sephton. Claro, tendría que sumar algo más este. Tenemos aquí a Juan Carlos. Buenas noches. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos. Venga, gracias. ¿Qué veis por las noticias, no? Sí, estamos ya en la última de que Kuzma ha sido el carácter disponible. ¿Tiene seco, Carlos? Taco, taco. A taco. Taco, Juan. Tienes un poco de eco. Cuando hablo yo... Sí, cuando hablamos nosotros se nos escucha. Ah, pues a ver. ¿Ahora mejor? A ver, sí. ¿Ahora mejor? Parece que sí, yo creo que sí. Sí, un poco mejor, sí, sí. Sí, bueno, pues venga. Adelante. Pues bueno, decíamos que los Lakers lo quieren fichar. Entonces, bueno, estábamos viendo opciones porque no es un mal base. Es que ahora, a ver, ahora Cleveland tiene que renovar a... Pero con todo el balón que consume, o sea, que necesita Colin Sexton, con Davis y con LeBron... Lo calmarán. Hombre, imagino que llegando un equipo con esas dos bestias, imagino que se bajará un poquitín los humos. A ver, LeBron en eso intentará gestionarlo de alguna forma. Bueno, la ha hecho con el Roder de aquella manera, pero la ha hecho. Sí, no el resultado mejor que esperaba, pero bueno, más o menos sí que es cierto que no ha estado en una mala situación. Sí es cierto que el Lakers siempre va a ser un destino complicado, porque LeBron al final quiere mandar. Voy a mirar si cuadra. Sí, porque ahora mismo yo imagino que Cleveland tiene espacio. De todas maneras, el... No, no, no pasa, ¿eh? Sexton por tal no pasa. Habría que sumar algo más. No, pero yo creo que el traspaso que decía en The Athletic era con Colin Sexton, Kevin Love, más el número 3 del draft de este año. Yo he visto solo el tema Hubsides, que decía que lo quería, no ponía ni cómo ni cuándo, simplemente de que estaban interesados los Lakers en... Pero ahí con Kevin Love sí que a ver qué sumamos, ¿eh? Pero es que eso ya es imposible. Ahí tampoco. Como no mandemos a LeBron también, de vuelta aquí, ¿verdad? No, pero un Singantrade más Kuzma. Sí, pero Kevin Love son 31, ¿eh? Es que ya se te planta con el top pick 3, se te planta en unos cuarenta y pico millones. Claro, es que... Ya se quedarían en 120 millones solo Davis, LeBron y el paquese. Pues que aparte, ¿qué le puede interesar realmente a Cleveland para enviar a... Vale, o sea, Love sí, porque es un contrato tóxico, pero enviar a un jugador que tiene mercado como Sexton y al número 3 del draft, que es con el que tienes en principio, que ayudará a reconstruir el equipo, que te puede interesar, que no sé, es... Es que no cuadra mucho, ¿eh? Lo que tiene... Es que Sexton es muy barato, ¿eh? Sexton es muy barato para poder mandarlo, ¿eh? Sí, yo creo que por Kuzma se sería mandar a Sexton y alguien más. Bueno, aparte, bueno, claro, no puedo hacer el de la temporada que viene. Me pone el traspaso ahora, que ahora aún encima está en cuatro solo. Nada, no pasa. No pasa, no pasa. Bueno, iremos viendo. A ver, esto empieza ahora... Yo creo que de aquí al draft ya veremos alguna cosita, que es... Bueno, es de aquí 15 días, ¿no, draft? 29, si no me equivoco. 29, 29. Va, un par de semanitas. Sí, ahí va a haber un montón de rumores. Un montón de rumores que se van a juntar. Porque ahí sí que va a haber movimientos. Al final ahí siempre se mueve un equipo. Vale. Bueno, si no tenéis nada más, pasamos, si queréis, a las noticias FIBA Preolímpico. Que, bueno, España ha ganado los dos partidos a Francia. Sobre todo el último con un Riqui a un muy buen nivel. Y la única nota negativa es que Juancho ya se los pierde. Porque se ha dislocado el hombro. Una luxación. Sí. Una pena porque es un jugador importante. Ha sido importante en los últimos... En las últimas competiciones, ¿no? Ahí jugando, aparte, ocupando las posiciones de tres, de cuatro. Aparte es un comodín. Que a Scariolo le gusta bastante tener ese tipo de jugadores que te pueden ocupar más de un sitio. Que puede cambiar bien en los bloqueos, defender bien. Una baja importante. Supongo que Claver ganará importancia. Ahora, si había gente aún que dudaba que Claver iba a ir, Claver va a ir. Si no, a la Claver está claro. Será lo que decíamos antes. ¿Iba a ir si a Valde o... Yo creo que irán, al final, irán los dos. Irá a Valde e irá a Brizuela. Me extrañaría mucho. O, no sé, yo supongo que no sé si irá... La duda un poco puede ser Garuba. Garuba, yo creo que las Olimpiadas, cuando empiecen, ya ha pasado el draft. Porque decía, le podría interesar, pero no. Una vez ya... O sea, es que es un marrón, ¿eh? Porque imagínate que tienes una lesión o algo. Sí, hombre, pero es un chaval. Al final no va a pensar un chaval que por dos partidos más jugados... No, si no es por el chaval, es por el agente. Hay problemas en los agentes, ¿no? No es... Sí, pero yo creo que el agente le va a dejar. 29. El 29. La Olimpiada se empieza en el 23-24, ¿no? Sí, el 23 es la ceremonia de apertura. 24 primeros partidos femeninos, 25 masculinos. Yo sé que las chicas americanas iban ya hoy porque están subiendo tweets que ya cogen el avión y las a Tokio, la selección americana de básquet. Sí. España aún tiene un amistoso con Estados Unidos. Sí. Sí, en Las Vegas, ¿no? Creo que es este domingo, ¿no? Creo, esta semana. El sábado domingo creo que es de madrugada. Sí, fin de semana. Bueno, igual, si no es una hora muy tal, igual, mira, puede estar chulo levantas a verlo. Hoy juega Estados Unidos a Australia a las dos. Uy, ese me da mucha pereza. Ese me da mucha pereza. Te levanto no me va a ver este. Yo, bueno, a mis pasos de Estados Unidos son medio pachangueo. Es muy individual, muy, no sé. Los otros equipos quieren ganar y Estados Unidos al final quiere ganar también, pero al principio es muy pachangueo. Tiene tanta intensidad. Bueno, pero yo creo que después de lo de ayer, después de lo de... Bueno, a todos los días eso no le fastidia, ¿eh? Si perder no le gusta. Yo creo que hoy van a salir, al menos al principio, a morder para luego pegarse un cuarto y medio de fiesta, pero yo creo que al principio va a ir a tope. Sí, pero bueno, el otro día acaban jugando más de 25 los que están llamados a ser los cuatro más importantes. Lo que pasa es que les falta, al final solo jugar individual te puede llevar a eso, que los otros equipos individuales deidades también tienen. Y que Nigeria metió 20 triples, ¿eh? Que también... Nigeria tiene equipo, ¿eh? Si le juegas individual, a lo loco, si defiendes como equipo y tal, Nigeria se pierde. Ya, bueno. Y es un equipo de individualidades. Y bueno, eso es lo que decíamos, que la primera victoria de un equipo africano a Estados Unidos en la historia. Habían perdido, creo que fue en Londres, de 80. De 80, 150 y uno, 73 o algo así, una locura de estas. La derrota más amplia de... Bueno, la victoria de la derrota, según como se vea, más amplia de unos juegos. Pero bueno, yo creo que esto va a ser simplemente una anécdota. Popovic decía eso, que si se queda en anécdota, mejor. Yo creo que a ellos incluso les puede venir bien, porque ganar ahora y de repente encontrarse con el partido apretado en determinado momento, luego cuesta ponerse. Cuesta bajar el culo. Si todo te viene fácil, cuesta bajar el culo. Sí. Bueno, aquí tenemos otro partido que sí que se resolvió en el último segundo, que fue el de Australia, que ganó Argentina de tres con un triple de Patty Mills. Bueno. Dos equipos que pelearán medallas, ¿no? Sí. Mira, ya estamos viendo aquí... Argentina además está en el grupo de España de las Olimpiadas. Sí. Sí. Con esnoveña, creo que también la toca España. Sí, esnoveña y con Japón. Y con Japón, sí que decíamos que Japón en principio era... Se iba a meter todo en las palizas que le peguen a Japón, pero... No lo veo mucho a Japón, más allá de Hachimura y Watanabe. No, Japón no tiene gran cosa. Japón, tal y como en femenino, como quizás la altura no se nota tanto, aquí es un equipo muy, muy bajito. Y no, va. Yo recuerdo la última competición del Japón, aún tiraban con dos manos todos. Aquí decía Buper Buper, habla de los suicidios. No sé si lo dice por la polémica que ha habido en la red, porque aquí se le llama Líneas, que eran en Twitter, que eran suicidios. Eso me recuerda a la peli Coach Carter. Sí, es que es eso. Antes que hablábamos de Samuel L. Jackson, sí, sí, Samuel. Les decía no sé cuántos suicidios. Buena peli, os la recomiendo. Sí, muy buena. Yo el otro día estuve a punto de engañar a la jefa para ver la de Una tribu de altura, aquella de Christian Slater con el africano. Que se va a buscar, que se lesiona la rodilla, muy típico, muy recurrente las lesiones de rodilla de entrenadores y se va a ir a buscar, sí. Que se va a buscar ahí a Mutombo, al Mutombo de África. Sí, sí, sí. A los Knicks. Y luego al final acabé, en vez de esta me hizo ver la de los Mighty Ducks, la de hockey y de Gordon Pompey. Somos los mejores. Somos los mejores. Y la siguiente era, seguimos siendo los mejores. Por eso, este fin de semana me tocará verla. Por eso. Y bueno, y esto sí, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, yo lo estoy viendo ayer, Estados Unidos ganó el Mundial Sub-19 a Francia de tres, partidazo, que se enfrentaron el teórico número uno del draft del año próximo de Estados Unidos con el teórico número uno del draft del 23, que es el Víctor Wemba Mbaya. Tú estás muy motivado con ese, ¿no? Te he visto... No, no, yo lo he visto en Nantes, o sea, yo cuando estaba en París iba allí a tal y lo había visto ahí en la liga esta, en los descansos, te ponían ahí a jugar a los chavales, a hacer calentamientos. Sí. Y claro, veías a todos en aquella época, él tenía 14 años, que fue cuando luego estuvo jugando aquí con el Barça la fase final, creo que fue una copa o algo así. Sí, jugaría a lo mejor una minicopa o sí. Y lo veías jugar allí, aparte de que veías que parece al padre de todos, ya le veías movimientos, que decías, a ver, es un niño, pero unos movimientos muy interesantes. Y ahora ya, ayer lo veías jugar y dices que este como coja un poco de músculo y no tenga lesiones, va muy sobrado de talento, ¿eh? Y siendo un 2'20", ¿cómo es? 2'20. 2'20 con 17 años, por eso de que no valdrá el próximo año. Sí, manito, ¿eh? Que le vi tirando de fuera y tal. No, no, ya, haciendo step-backs y todo, o sea, que no, o sea, es un prospecto de aquellos que van a ser muy interesantes, la verdad, a ver cómo le aguanta el físico, porque es muy delgadito, o sea, va a coger músculos y así, y luego que no tenga ninguna lesión, porque este año estará ya en Euroliga, en la ficha con Asbel, del amigo Parker. Buper Buper nos dice que le da la rodilla muy mal. Sí, es que es lo que decimos, es muy grande y muy finito, ya ha pegado el estilo muy rápido. Esas rodillas... Hay que tener jugadores cuidado, por Zingis también es un 2'20 o 2'22 y también se lesiona mucho. Claro, por eso. Iremos viendo, pero bueno, pinta bien. Yo estoy muy motivado, yo lo he visto, como lo he visto en directo y tal, y a veces los partidos de aquí de repetidos, del Nantea y todo eso, le veo mucho futuro al chaval ese. Ale. Venga. A ti te gusta, ¿no?, por lo que veo. A mí me encanta, o sea, es lo que digo, o sea, es un chaval a seguir. Puede ser de aquellos, o sea, es un futuro número uno y yo le veo mucho potencial. Buah. Este, lo he visto, pero olímpico, el cuadro de play-offs, que van 2 a 1. Y bueno, pues si queréis, ¿quién se lanza a por el primer partido, a por el segundo partido? ¿Mandas tú, jefe? Bueno, pues no sé, ahora ya... A quien tú mandes se lanza. Creo que, Taco, ¿no? Tú dijiste que tú habías visto el partido, lo habías visto bien y tal, ahí... Sí, 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 yo estaba viendo. Pues aquí los Bars salen más duros e intensos que en el primer partido y toman ventaja de más 9. Yo aquí lo que vi, que por ejemplo, sobre todo en el primer cuarto, vi que los Bars salieron jugando muy interior, ¿no? Y además salió una estadística, creo que fue al final del primer cuarto que habían marcado, creo que fueron 20 puntos en la pintura. 20-0. 20-0, es lo que iba a decir, 20-0 respecto a los Sands. O sea, los Sands fue sobreviviendo gracias a lo que ponéis más abajo, que es a los triples de los secundarios, ¿no? Porque si no se hubieran ido ya con mucha, con cierta ventaja, los Bars en el primer cuarto. No sé cómo vosotros lo visteis el primer cuarto. Sí, al principio salieron más intensos, los otros fiándose un poquito de eso, de su tiro exterior. Y yo recuerdo eso, viendo el primer cuarto, que iba contando las canastas. Si llevaba uno como 10-12 canastas y el otro como 5-6, iban, pero no se terminaban de escapar, porque claro, el uno sumaba de 3 en 3 y el otro sumaba de 2 en 2. Y al final creo que fueron como, al final, bueno, al final del cuarto ya ajusta bastante y ya se quedan solo a 3, pero bueno, se llegaron a ir eso de 9. Y al final, al final, con muchas más canastas, la diferencia fue corte. Y yo creo que eso les penalizó que desde fuera no... Yo creo que ni siquiera lo intentaron. Yo creo que fue un triple o dos solo en el primer cuarto y todavía más fueron canastas de 2, lo que ha dicho el frente, que se suma más de 3 que de 2. En el primer cuarto tiraron 4 triples. Sí, 2 de 4. 2 de 4. Y los otros tiran, claro, los otros te meten, el primer cuarto te meten 8 triples. 8 de 14, claro. Es una burrada, es progresión de 32. A ver, si lo miramos ya el partido completo, Sanz gana porque se pone las pilas en la segunda parte y porque tiene muchísimo acierto, o sea, le entraba todo desde la línea de 3, le entraba todo. Entonces, por mucho que Bucks ajuste en defensa y durante la mayor parte del partido, o sea, durante la primera mitad sea mejor. Luego los ajustes defensivos que hacen los Sanz descolocan a los Bucks y los Bucks no tenían el día desde el triple y Booker es el primer partido desde hace un montón que mete 7 triples de 12. Es cierto que sale forzando un poco, que luego si queréis lo hablamos, porque yo creo que Booker está forzando de más en la serie, pero luego sí que encuentra el acierto y está muy acertado. Claro, es que como dato de lo que estaréis hablando, tiró 93 tiros Bucks contra 88, metieron los mismos, Bucks metió 41 de 93 y metió 43 de 88, Sanz, pero claro, 20 triples contra 9 triples de Bucks, o sea, tirando lo mismo tienes 11 tiros más de 3, entonces ahí está la diferencia, una de ellas, pero bueno. Sí, una de ellas. Sí, pero para mí es la más desequilibrante. Claro. No sé si... ¿Sabes eso que...? Dale, 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 dale. Si veis el gráfico, que creo que es la siguiente diapositiva, de la ventaja por minuto, es muy parecida en los dos, en el partido 1 y en el partido 2. Si os dais cuenta... No, en el 2-0 no hay. En el 2-0 no hay. No, en el 3, es el 3 el que has puesto, pero el 1 empieza, los Bucks controlando el marcador, o el partido por así decirlo, se van, como decís, de 8 o 9 puntos, pero después a partir del segundo cuarto, los Sanz igual en el partido, y ya empiezan a conseguir ventaja esa partida de tercero de hasta 15 puntos. Sí, es que estamos hablando que el segundo cuarto fue un... O sea, acabaron 29-26 el primer cuarto, mi Wookie por delante, pero claro, el segundo cuarto fue un 16-30. Y luego todo el partido, luego fueron siempre igualados, porque fue 33-32 y 30-30, pero claro... Les condena el segundo cuarto, malo en la anotación, y luego el tercer y cuarto cuarto, ya se nota que no tiene en ningún momento el control del partido. No es como en el primer y segundo que los Bucks tenían el control, pero no entraban. Es que a partir de... En el tercer y cuarto se nota que ya Chris Paul está mandando en el partido. Efectivamente, el segundo se ponen por delante, y a partir de ahí ya muy a remolque, ya prácticamente van detrás y no consiguen encontrar la forma. Y pagan eso, el segundo cuarto es que... Giannis 2-6, Middleton 0-5, Holiday 0-5. Claro, tus estrellas hacen 2-16, ahí ya estás penalizado. Y Booker, que eso, yo, para mí, que al final es eso, hace un buen partido, 31 puntos, sí. El primer cuarto hace 2-8, pero luego sí que empieza ya a encontrar más ritmo anotador, el segundo cuarto mejor, y ya sobre todo en el tercero, que es cuando ya mete 5-9 y... Si ya se enchufó, ya está. Claro. De lo que estabas hablando, es que la única respuesta que tienen los Bucks es Anteto. Si las otras dos figuras, como Middleton y Holiday, pues lo que estamos viendo aquí, hacen 5-16 en total el partido, y 7-21, y la única respuesta que les es Anteto, pues muy mal lo tienen que hacer los Sanz para perder el partido, realmente. Bueno, que es un poco lo que ha pasado hoy, es un poco lo que ha pasado esta noche. Hoy sí que, bueno, lo hablamos luego, sí que han sumado un poquito más jugadores y les ha servido. Sí, a ver, en este sobre todo tienen suerte de la gran aportación de Crowder en los momentos más difíciles, porque estaban parando muy bien a Chris Paul y a Booker en los dos primeros cuartos, y Crowder y... ¿fue Cameron Payne, si no me equivoco? No, Michael Bridges. Michael Bridges. Este es el partido que Bridges mete 27 puntos. 27 puntos, partidazo. Y Michael Bridges son los que hace, los que mantiene sobre todo en el primer cuarto a los Sanz pegados en el marcador. El primer cuarto de Bridges, ese es espectacular. Yo no sé cuántos puntos mete, pero bueno, estaba cada vez que se intentaban escapar, porque sumaban dos o tres canastas unos, pero claro, llegaba Bridges tal, sumaban eso, el primer y segundo cuarto. Mira, el primer cuarto hizo 6 puntos. Sí, pero mete en la primera parte 13 y en la otra 14. No, la verdad fue bastante constante, pero bueno, sí que es verdad lo que dice Aníbal, que Paul y Booker los tenían más o menos controlados, pero Crowder, que Crowder creo que este partidazo es 6 de 7, ¿no? No, fue el siguiente. Sí, fue hasta esta noche que ha sido un partidazo de Crowder. Aquí hizo 11 puntos, 3 de 5 en triples y 10 rebotes. Yo creo que sobre todo la cosa está en que en este partido la diferencia entre el segundo y el tercero está que en el segundo no se fijan tanto en los secundarios. Era una defensa, estaba una defensa más ajustada, pero hacía parar a Paul y a Booker. Sí. Y cuando los otros les destrozan, se viene abajo el sistema y ya Paul y Booker y todos ya pueden anotar fácilmente. Claro, con el partido ya más de cara, Paul toma el mando y Booker como ejecutor. Sí que es cierto que notan un poquito que Aiton, ahí lo ponéis, Aiton en este partido estaba muy, muy descolocado al principio sobre todo. Sí, este es un mejor partido, la verdad... No, no, este partido no se le vio muy fuerte. 4 de 10 creo que hizo. Exacto. 4 de 10, sí, 11 rebotes y es el partido que más ha jugado. Siempre ha jugado a la media de 30 y pocos y el último jugó 42. Al programa tendríamos que haber llamado como ha puesto ahora Booker Booker. ¡Ey, tof! Sin embargo, bueno, luego en el tercero está... muy bien al principio y luego, bueno, luego lo hablamos, se carga de faltas y lo pagan. Es que claro, lo ponemos ahí con la baja de Saric, ellos no notan mucho, porque Kaminsky, Kaminsky... Terraplanista, otro terraplanista. Pero Kaminsky, ¿en qué estabas pensando? Kaminsky tercero. Sí, es verdad. Salió sobao. ¿Cómo serían los otros dos? Por eso. A mí una cosa que quiero decir de este segundo partido, no sé si os fijáis que Chris Paul como que le tenía comida a la moral a Holiday, ¿no? Sí. No sé si un par de jugadas que le dio así en el pecho después de falta y tal, como diciendo, tranquilo, estoy aquí, ¿no? A partir del descanso, a partir del descanso, Chris Paul, cuando ve que empieza a llevar el partido, se empieza a flipar un poquito y... Como siempre, vaya. Y no recuerda que en la primera parte Holiday la ha mantenido a raya. Sí, pero es a partir de la segunda cuando ya... Ya más Holiday, además se le ve en las expresiones de la cara, ¿no? Como que está más... Se cae él y se cae... O sea, no es que solo le tenga la comida, es que yo creo que... Sí, pero me refiero que como él es la primera barrera defensiva que tiene los Bats contra Chris Paul, no nos engañemos, pues claro, la sensación que transmite es lo que tú dices que es que todo el equipo está ya con los brazos caídos, pero es que la cara que ponía era... Sí, pero porque yo lo que creo es eso. Yo creo que es ya la esta de... Estás haciendo un partidazo defensivamente contra Chris Paul, lo tienes parado después de lo que te ha hecho en el primer partido y de repente ves que empieza a dominar el partido y ya todo lo que estás haciendo no vale nada. Pues al final estás con cara de yo ya no sé qué más hacer para poder parar a este tío sin que sufran los demás o sin que dejemos a uno libre o qué. Yo creo que va un poquito por ahí. Sí que lo hablamos el otro día de que dudábamos si Holiday va a tener partidos de más puntos, de menos puntos y bueno, y Ángel comentaba un poquito que se está viendo un poquito las costuras de Holiday de un poquito el nivel que tiene y sí que noté que bueno, luego si queréis lo hablamos en el tercero está mucho más acertado pero en mi punto de vista se le ve que fuerza para destacar o sea que el equipo lo necesita y él por ejemplo la primera parte de este partido tira 14 tiros pero la mayoría como muy acelerado forzando tiros llegando y tirando de tres. Él lo dice en una declaración después del segundo partido dice he fallado más de lo que me hubiese gustado pero no voy a dejar de tirar porque el equipo necesita que meta puntos y voy a intentar estar más acertado para el siguiente. Pero se le ve como muy forzado yo le veo a Ciro como muy forzado que no son de su estilo porque él es él es un estilo base digamos Conley ¿no? un poquito base más estilo puro no es un anotador y se le ve pues forzando intentando yo creo que es una de las directrices de las que le puede dar a Budenholzer de vamos a atacar aquí intentar hacer un poquito de daño para que no estén tan descansados y luego decidir y se le ve forzado el primer cuarto mete tres el segundo no mete ninguna y yo creo que ahí lo pagan ¿no? Al final estaba haciendo lo que dice Aníbal un buen trabajo defensivo pero cuando el otro toma el mando pues bueno elige la mejor opción Fue el jugador que más tiros hizo junto con Anteto del equipo o sea Middleton debería ser el teórico segundo espada en tiros que coja más tiros claro o sea Anteto tiró 22 y el tiró 21 claro pero es que tú miras la primera parte la primera parte tira 10 Middleton tira 10 Anteto y tira 14 él si si no es no es lo suyo aparte yo lo que le veía es eso llegaba triple yo a Holiday llegar y triple no se lo he visto nunca ni siquiera cuando era el super líder en Filadelfia entonces sí que se le ve forzado y debe ser una de las órdenes que le ha dado de atacar y Middleton yo creo que sigue sin encontrar el nivel no Middleton está está una serie nivel medio también igual está cansado Middleton in the Middleton sí uy 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 en the Middleton en the Middleton ¿dónde está Dani o Lebron cuando se le necesita? sí cuando se necesita mira aquí ya cancelar a Efraín cancelar a Efraín no el Booper Booper suelta la de Ey Toff y yo lo puedo soltar la de una serie en the Middleton a ver Booper Booper dejamos un poquito de chanza el humor hombre pero sabes que cuenta que nos debemos a nuestros suscriptores dicen que gastan todos los puntos de canal en que tú este es un programa cancelado tienes que entrar en el programa pero te tienes que poner mirando a la pared bueno aquí aquí la habitación esta es esto parece prácticamente puedo al armario con Lebron con Lebron al armario no hay sitio no hay sitio Lebron es egocéntrico quiere el armario para sí para él y para su ego hace falta tres para eso bueno 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 que decís de Booker no sé si querías comentar alguna cosa más del tercer partido del segundo partido perdón pero básicamente eso Anteto muy solo y los otros empiezan muy bien los secundarios y terminan los principales ahora es el tercero o el segundo 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 veo aquí que hay un sentimiento de que de que se acerquen los Bucks el último punto que le dice aquí que Bucks jueguen y bueno y parece que anoche Bucks nos hizo caso con el botellón fuera ¿no? van más motivados bueno lo habíamos comentado quitando Aníbal que nos intenta colar las apuestas y dijo 1-1 bueno luego dijo 1-1 pero creo que 2-0 dijimos todos 2-0 estabais todos 2-0 y dije venga ya yo con los Bucks y de hecho creo recordar no recuerdo el final del vídeo pero creo que dijimos casi todos 2-1 luego ya vamos bien vamos bien yo dije 3-0 yo dije que ganaban el cuarto yo dije 2-1 yo dije 2-1 también y ahora no sé estoy en dudas luego me lo voy a ir pensando yo de este partido lo que del tercero lo que he visto que haber ha sido partido horrible de los jugadores digamos principales de de Sanz porque Bucks hace un partido nefasto o sea nefasto también también forzando sí sí hizo tiros de aquellos que dices no hace falta pero el último yo creo que en el segundo empieza igual haciendo haciéndolo muy mal y se acaba encontrando y en este pues no se encontró en ningún momento pero pero de todas maneras Booker en el último cuarto jugaba muy poquito creo recordar ¿no? sí el partido ya estaba totalmente pero de todas maneras cuando estaba en el principio del último cuarto creo que si no juega Héctor del último cuarto poco le falta o sea yo creo que el juego muy poquito muy poquito de los titulares en el último cuarto no juega claro no hace la quinta falta a final del tercer cuarto y ya no vuelven a sacar porque saben que si lo sacan sí pero Aiton sí Aiton sí Aiton jugó tres minutos en el último Aiton jugó tres como briches y luego ya lo suplentes también estuvo bastante tiempo en pista en el último cuarto casi siete seis cuarenta pero sí luego ya cuando ya quedaba poco que ya iban veinte arriba sí sí ya cuando quedan cuatro minutos ya se sientan los titulares yo creo que el partido bueno yo de hecho el último cuarto ya estaba pues pues también medio sobao porque el partido ya estaba muy de encantado yo el partido ahora leeremos pero yo lo he visto el otro en el tercer cuarto cuando pega el parcial de 16-0 ahí ya se acaba sí porque el S es un equipo que no no encontraba no encontraba el ritmo de ninguna forma y el otro y el otro sí entonces y ahí es cuando sale también la estadística esa que es 20-0 20 puntos a cero para los Bucks en segundas ocasiones en la pintura es que ahí es una de las cosas que puse yo ahí el rebote tal y como en el tercer partido lo gana Bucks porque al final pues juega con un interior juega con Anteto que gana muchos rebotes es cuando sale Portis también pues a veces juegan incluso con dos interiores y claro el interior de Los Sands el segundo interior pues Skaminski entonces ahí pierden el rebote pero en el tercero o sea en el segundo perdón pierden de tres y en este partido le gana claramente el rebote tiene pues 11 rebotes más y 7 rebotes más en ataque que le da lo que dice Aníbal muchas segundas oportunidades y yo pienso que eso es una de las grandes claves en este partido bueno la rotación le funciona mejor a Bucks de lo que le había funcionado en el anterior partido también sí no en este partido ya por tanto se nota también que el público les está empujando bobi 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 y el botellón fuera sí y desde antes del partido ya están todos diciendo Bucks en 6 es que creo aparte que Bucks es el no sé si es el mejor equipo en casa o bueno Sanz también lo debe de llevar bastante bien creo que estaban Sixers y Jazz como mejores equipos no 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 pero en los playoffs en los playoffs Diego en los playoffs no sé en los playoffs tiene que ser así Bucks ganó los dos primeros a Miami fue 4-0 ganó los dos primeros con con los Nets ganó todos ¿no? con los Nets ganó los de casa sí, sí ganó los tres de casa 2-0 luego contra Atlanta no contra Atlanta pierde el primero en casa y gana todos los demás sí y Sanz ha perdido uno en casa Sanz perdió el que perdió con Lakers sí, ya está porque luego barrió a Denver no, no, no no perdió con Clippers perdió con Clippers ah, vale con Clippers es verdad iba 3-1 para cerrar 4-1 y perdió vale, pues ha perdido dos entonces sí, sí es que yo leí algo de eso que Bucks en casa solo habían perdido un partido teniendo bueno bueno, claro tú Atlanta pero bueno fue el que se lo robó le ganó los los tres a los Nets y los dos a Miami sí el botellón no es recomendable para los niños pero a los Bucks les motiva hombre, es que el estadio es el sordes se nota se nota mucho y no sé cuánta gente coge en ese estadio porque ahí yo creo que ya están al 100% de aforo Darkidas acaba de llegar y dice Bucks va a perder en casa con Sanz al próximo va a perder en casa con Sanz bueno Darkidas suele acertar le voy a hacer caso entonces voy a poner el 3-1 yo pongo el 2-2 ¿qué vas a decir? no, yo decía que perdían el primero en casa yo digo 3-1 yo dije que perdían uno de los dos pero yo dije que perdían el primer partido yo pensaba ir con un 3-0 yo pensaba que el que hará van era el de mañana pero bueno han ganado este pero yo creo que a ver ya lo hemos dicho antes yo no creo que Sanz tenga un partido otro partido tan malo de Booker partido digamos tirando a flojito de de Paul y a ver y que o Anteto siga este ritmo de Dios tirando hasta un 76% en tiros libres que para él no es normal bueno habría que ver cómo es la estadística casa afuera también de Anteto claro Anteto regula Sanz está en un 70% tampoco o sea es lo normal a mí me gustaría es que claro tendríamos que mirarlo pero me gustaría ver la estadística casa afuera porque fuera lo nota en casa fuera hace unos airbol que dan gusto hombre con todo el público ya la cuenta el barrio sésamo y a ver también hay que decir una cosa que no hemos puesto aquí el arbitraje fue caserito el arbitraje fue caserito caserito Carlos siempre en la nota del arbitraje y yo estaba mirando y no no estaba Tony Brothers yo pensaba que estaba Tony Brothers arbitrando pero no el que estaba no me acuerdo quién era pero habían puesto una estadística de que Paul había jugado 14 partidos arbitrajo por ese hombre y que los 14 los había perdido el precio pero no creo que se haya tanto de de arbitraje sino de que los Sanz anoche se dejan ir mucho y los Bucks no dan quitando el segundo cuarto que hay ahí los primeros 6-7 minutos que parece que va a haber una reacción de Sanz los Bucks no se vienen abajo en ningún momento se vuelven a poner por encima y acaban rematando la faena ya en el tercer cuarto sí aquí si queréis aquí tenemos lo que ha sido esto de todas maneras a mí también en el tercer cuarto creo que fue Cameron Johnson que mete 7 puntos consecutivos y se pone a 6 creo que recuerda 6 o 7 es la única la única oportunidad que veo que que tienen los Sanz de remontar el partido no son capaces de ponerse arriba también hay que decir una cosa también mucho las faltas de Aiton ahí Aiton estaba haciendo quizás su mejor partido bueno el primer partido es un buen partido de la serie y estaba haciéndolo bien y claro dentro de lo que cabe era el que más tiene que intentar porque es el que le colocan ante esto y le intenta frenar un poco cuando llegan abajo hace la cuarta le sientan y ya se nota mucho yo creo aquí que hubo una cosa que suele pasar en estos casos que es que realmente Sanz ha llegado a la final relativamente fácil o sea no ha tenido ninguna eliminatoria entonces yo creo que ayer cuando van en el segundo cuarto que se ponen eso 5 arriba tampoco ninguna locura pero bueno que parecía creo que es un 36-30 que se pone sí por ahí 5-6 que se pone arriba y parece en un momento parecía que no le salía nada a Milwaukee ahí en vez de lanzarse a machacar parece como si ya es bueno ya lo tenemos hecho otro partido fácil ahora sin hacer nada nos vamos a ir y cuando le pega la remontada realmente no tiene capacidad de reacción no tiene capacidad de reacción porque no están acostumbrados o sea como se han pegado los play-offs que cuando se iban ya 5-6 arriba enseguida ya se iban de 15-20 yo creo que cuando les pasa al revés que se le hace un parcial en el segundo cuarto fuerte y luego al tercer cuarto ya es cuando cuando se lo comen yo creo que es lo que les falta les falta justamente eso el verse realmente por detrás y tener que remar si es que mira del 36-30 se le pasa el hace un parcial 39 para cerrar el cuarto y luego empiezan aún mandando más se acercan un poquito lo que lo que decía Taco y y luego ya sentencia y ya ni sigue con un nivel espectacular sí, sí bueno empieza forzando un poquito yo creo también eso algunos algunos trips bueno en el anterior partido algún triple en este algún fade away que no le toca pero luego empieza lo suyo a los reversos a comerse el aro es más en este partido y en un momento del primero segundo cuarto que después de tirar unos tiros libres él se va a vestuarios cojeando sí creo que es primer cuarto puede ser primero o segundo me suena primer cuarto pero no no le ha pasado mucho y que luego saca una imagen que parece que no se le ve nada pero sí y luego a partir de ahí ya sí que domina perdona Carlos también es que Anteto está jugando a lo que sabe hacer o sea meter puntos en la pintura o sea es que no no está jugando haciendo como otras veces que se tira seis o siete triples es que por ejemplo en el partido dos creo que tira dos o tres hacer uno un triple creo que es y en este es un cero de dos o sea después hace después hace a ver que estoy viendo las estadísticas un 14-23 un 60% o sea que y seguramente todos estén dentro de la zona es que es lo que sabe hacer es que es lo que sabe hacer y lo y lo que tiene que hacer también y lo que tiene que hacer para que el equipo gane es que como se empieza a hacer cosas que no sabe hacer es tirar triples tirar de siete metros es que el equipo lo nota sí mira aquí tengo lo que sería Yanis todas las que mete todas están dentro del semicírculo todas absolutamente todas las ganasas que hace están dentro del semicírculo y todas las que falla son o los dos triples o todos lo que sería alrededor de la botella o sea alrededor de la zona sí son tiros de seis metros cinco o seis metros sí sí todo lo que mete son que bueno en la segunda parte falla tres tiros solo sí es que también ayer a Yanis le entraba todo o sea tampoco es que este no me pareció ayer un partido es de es decir que al principio cuando empieza el partido no no pienso en ningún momento que vaya a acabar con cuarenta y pico puntos Yanis porque se le veía pues eso no se le veía tan bien pero es que en el segundo en la segunda parte lo mete todo falla tres tiros y da gracias sí a ver yo creo que a ver la rodilla algo tiene que molestarle o sea por mucho que sea un robot vale que tenga tal yo creo que algo tiene que molestarle porque esa rodilla tiene que estar cargada sí 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 es humano o no pero sabe que puede ser su primera y su última oportunidad en varios años eso sí no sé lo que opináis a ver Bruc López ayer flojito también tampoco jugó demasiado no es que es que Bruc López si va a jugar por dentro como el partido que ese que creo que fue el último contra Atlanta pues entonces es muy aprovechable porque Bruc López tiene buenos movimientos al poste bajo y demás pero claro si Anteto lo pones a jugar al lado de la canasta pues lo tienes que sacar fuera del lo tienes que sacar al triple y ahí tiene mucho y defensivamente hace perder al equipo también claro que pasa que es lo que hablábamos el otro día que al final si no juega López te quedas en una rotación de seis en este partido por ejemplo Portis en este partido juega 18 minutos meto 11 puntitos Bobby Bobby bueno lo hace lo hace bien le dijo a Budenholzer déjame salir y salió un ratito y le hizo bien pero es que en el anterior partido juega cinco minutos si le quitas a Portis le quitas a Portis le quitas a López claro pero eso es lo que te voy a comentar si solo sé que lo que te voy a comentar el partido anterior fueron cinco minutos y en el primero serían cuatro o cinco también claro es que hay una rotación muy cortita Bax está muy cortita está creando una rotación a seis o siete jugadores máximo sin embargo los Sanz es lo que siempre os escucho a vosotros en el programa tiene una rotación muy amplia ocho o nueve jugadores que normalmente suena jugar si es que ayer por ejemplo Sanz te juega un, dos, tres, cuatro, cinco, seis bueno ayer ayer no cuenta mucho porque ayer le da no pero nueve jugadores por encima de trece minutos o sea ayer te juegan aparte de los los trece que están jugando o sea los nueve que están jugando perdón pero es que en cambio aún ganando de veinte como iba a Milwaukee vale siguieron jugando con ocho jugadores porque si luego tienes tienes que Jeff Tick juega trece y los otros siete dieciocho pero es que luego tienes que a Ford por ejemplo no sacan nada o sea es que si Jeff Tick se hubiera ido a lo del anterior partido que son pues los cinco o diez minutos que está jugando o diez minutos que está jugando y te queda una rotación ya de que el sexto partido juega con seis prácticamente claro es que tú ves en todos los partidos decimos decimos no queremos a López pero es que no hay más no no eso está claro eso está claro pero es que es así un equipo muy cortito es un equipo que lo dijimos al principio de playoff y esto es así esto es una temporada de resistencia ellos tuvieron solo una baja pero los otros que no tuvieron ninguna ahora con Saric y sale Kaminsky claro tercero Kaminsky tercero Paco el amigo Paco mira el anterior partido juega Conanton 33 que Conanton está haciendo unas muy buenas finales yo creo que para el estilo de jugador que es está muy correcto y juega Tic 12 o sea el resto juega Fordes que se lo ha cargado totalmente está jugando cinco minutos juega Portis cuatro minutos cuatro treinta y nueve sí sí es que es que entre los dos suban diez minutos claro o sea el equipo se queda muy corto muy corto vamos a ver porque una serie larga bueno Bax evidentemente quiere una serie larga porque si no es larga se va para casa pero claro es que van justitos y menos carga de partidos también yo estoy viendo a Middleton hace un rato Middleton yo lo estoy viendo ya que está cansado es que claro ellos llevan siete con los siete que fueron aparte fueron partidos duros con los Nets porque Durán hizo todo lo que podía hacer y más y con los Hawks bueno fueron seis pero también tuvieron ahí que tomar responsabilidad de los partidos y como no estaba ante todos los dos últimos partidos de jugar Middleton tomar mucha responsabilidad y se le está viendo tanto físico como mentalmente cansado son muchos minutos y eso y bueno no sé pero por ejemplo es tu partido tiene malos porcentajes seis de catorce creo que tiene o seis no está bien en la final no está nada no está no está bien sí que puede tener un partido que esté que esté algo mejor a lo largo de la serie pero si es cierto que está bueno veintitrés de cincuenta y seis están con un cuarenta por ciento cuarenta por ciento en tiros de campo en la final y Holiday tirándose diez triples ayer que se dice Holiday está en un treinta y diez claro es que Holiday yo lo sigo diciendo ayer le entran pero está aceleradísimo otra vez ayer bueno es que tiró triples porque tiró catorce tiros de los cuales diez fueron triples o sea que no es un no es un jugador que se dedique a eso o sea no pero es esto debe ser una de las órdenes que dan que saben que los tres que son tienen que sumar lo dijimos aquí al final para que para que pero también sí no pero también se puede sumar de muchas otras maneras no solo metiendo canastas o sea también se puede sumar decidiendo en el momento correcto a quién pasar el balón etcétera o sea no solo tienes que sumar puntos o sea si tú te hacen un bloqueo directo y continuación tienes que saber si jugártela tú o pasar al que te ha hecho el bloqueo o sea que no solo es anotar de tres constantemente nos pregunta nos pregunta nos pregunta Darkidas nos pregunta cómo es que Tic juega tanto Darkidas tiene una cruzada contra Tic hombre Boroshauser ya lo tuvo en Atlanta ¿no? sí yo cuando cuando llegó a a los Bags yo recordaba que el que mejor quizás sacó el sacó partido de Tic fue Badenholzer cuando estuvo en Atlanta que bueno ayer sacaron el rótulo también de que vale José fue técnico del año allí en Atlanta también en los Bags y bueno es un poquito la mejor versión y debe confiar bastante en él sí que es un jugador mismamente Ángel lo ha comentado varias veces que es un jugador que se ha dedicado su carrera de NBA a hacer estadísticas para ganar contratos y bueno es un drama de la vida un drama de la vida sí en otro estilo pero sí en otro estilo pero sí y sí que es cierto a mí me extrañó que haya bajado tanto Fordes que Fordes cada vez juega menos sale tira un triple venga para casa para el banquillo la verdad es que los entrenadores de NBA son muy muy cuadriculados porque es eso Bobby ayer hace un buen partido y yo creo que Portis podría tener un papel importante en esta serie bueno es que contra Atlanta los dos partidos que no estaban ante toque jugó tal no lo hizo nada mal bueno es que cuando está jugando cuando está jugando lo está haciendo bien pero es que contra los creo que Aníbal creo que fue contra los contra los Nets no jugó prácticamente algunos partidos jugó en alguno no jugó pero y los que jugaban jugaban dos tres minutitos en casi todo claro o sea acabas quedando con yo yo entendaba de Holzer no te inspira confianza tienes un tío ahí que dice yo cada vez que salgo pienso que mi control la ha pegado a mi madre claro tú tienes que llegas a ese banquillo y ves a un tío y sentado entonces dices ostras este aún va a salir lo sacas corriendo para que no te pegue para que no te pegue a ti claro imagínate la conversación vale Mike quiero salir Mike se gira no y de repente ve la cara de Boy Portis y le escucha ¿qué has dicho de mi madre? ¿qué has dicho de mi madre? ¿qué estás diciendo? ¿qué has dicho de mi madre? ¿por qué salgo? antes de todo venga al banquillo estoy viviendo en tu cara Mirotic estoy viviendo en tu cara Mirotic da miedo da miedo pero bueno es un juego aprovechable y lo necesitan yo creo ¿cómo? ha salido ahora una entrevista hoy ha salido una entrevista en la que habla del lío que tuvo con Mirotic y todo eso ¿y qué ha dicho? que se le escuchaba por detrás que con Mirotic llevaba con problemas desde el primer día que se vieron habían tenido hasta que al final pum estalló todo la peste claro que tuvo líos con más sí con los Bulls en general tuvo lío sí a ver y yo por lo que voy a llevar a Barcelona que es el que sigo Mirotic no es al menos no se habla del como el típico tío que elija leo no sé en Madrid cómo era y tal pero al menos aquí no sé pero aquí en Madrid no era un jugador que hiciese mucho vestuario no sé allí en Barcelona como lo que pasa es que allí en Barcelona cuando entró estaba también en Madrid no dejó amigos ¿no? y luego cuando volvió tampoco los hizo eso lo ha dicho eso lo ha dicho de que no dejó amigos en Madrid eso lo ha dicho no entonces lo tienes que ver cómo salió Mirotic del Madrid cómo ha salido Donchit Mirotic salió por la puerta de atrás y Donchit salió por la puerta grande sí sí y solo tienes que ver eso y es que no dejo muchos amigos y aparte que en el Barcelona también tiene a Tomic que es íntimo amigo suyo y yo creo que eso también la felicita mucho la llegada al Barcelona sino ahora aquí aquí a ver eso es un tío que está bastante implicado en el tanto equipo tal es un tío implicado al menos es la impresión que da pero vamos aquí en Madrid no era un jugador que hiciese mucho vestuario también era jovencito ¿no? en Madrid que tenía 20 años 21 creo claro sí pero bueno ya es como Donchit si fuera de la misma edad 20 años cada uno o sea claro pero lo que te estoy comentando Donchit se fue también ganando la Euroliga dejando al Madrid arriba y a Donchit siempre se le ha criticado eso ¿no? que siendo el mejor jugador del equipo no hiciera ganar al Madrid la Euroliga cuando tuvo dos oportunidades para hacerlo bueno aquí también se lo ha dicho eso no te preocupes que aquí también estamos igual sí 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 porque yo sigo mucho la CB y sé como está la cosa del Barcelona y bueno yo en el Madrid porque veo en Madrid sé como porque aquí aunque Madrid es una ciudad grande después quien sigue al Madrid somos cuatro realmente el baloncesto lo seguimos cuatro hace los mismos cuatro personas por así decirlo ¿sabes? entonces son pequeñas no familias pero casi sabes y casi después todo se sabe entonces después todo se sabe mira acabo de ver una informa o sea una estadística de que pérdidas de Chris Paul en los últimos dos partidos diez pérdidas en los cinco partidos anteriores diez pérdidas todo eso desde que la defensa en los dos últimos partidos se ha centrado en que le defienda a Drew Holiday es que en el primer partido creo que ya lo comentaste que había mucho cambio sobre todo arriba de la bombilla era siempre cambio era siempre cambio y eso quieras que no siempre siempre beneficia al ataque yo creo vamos porque si estás te defiende un grande el rebote el rebote es grande contra pequeño si acaso y si no puedes penetrar o tirar de tres y luego aparte que eran grandes como como Brook López que es muy lento claro si si jugadores rápidos como son Booker o Paul o sea jugadores grandes y Paul que es muy inteligente además o sea decide bien y además que es lo que tú estás diciendo Fren decide bien porque pronto te entra te mete una canastita de cinco o seis metros que es la suya o si no te da una asistencia o un pase al lateral y triple y triple de jugador ¿no? del compañero y aparte lo que dice Carlos es verdad también López es lento se hunde mucho y yo creo que ahora están decidiendo mejor están siguiendo más forzándole más bueno es lo que tienen que hacer los Bags es que se tiene que agarrar a eso y bueno un poquito el factor cancha en eso influye de estar más motivado lo que dice Carlos es que no me suelo fijar mucho en los árbitros pero es verdad que a lo mejor pues hay más persimilidad permisividad es que habían estaba viendo 16.600 personas gritando allí en Milwaukee y claro y Milwaukee se criticó no hace mucho a Siro López por decir que era como Albacete pero es que Milwaukee es una ciudad muy pequeña es una ciudad que tiene creo que tiene 150.000 habitantes es una ciudad pequeña para ser una capital de estado y claro es una locura o sea la gente está ahí con el equipo no es tanto cuando tú pones ciudades americanas a nivel de importancia y de peso no es tanto las 40 primeras ciudades o sea y todo eso influye claro pero lo que dice Fren de los árbitros se queja al final del partido Monty Williams se queja de los tiros libres que dice que solo un jugador suyo ha tenido 17 y todo su equipo 16 pero es que los Bucks son primero que son mucho más agresivos de cara al aro penetran mucho más y los Sants bajo el aro estaban todo el rato metiendo la mano metiendo la mano al brazo no iban a por el balón entonces yo creo que que sí que puede haber alguna decisión que el público con todas las fuerzas que está ahí todo chillando pues te diga esto es para los Bucks y era para los Sants pero yo creo que en líneas generales el arbitraje estuvo bastante coherente bastante bien y que sobre todo fue eso de que si tú penetras 50 veces esa canasta y el rival penetra 20 tienes 30 veces más posibilidades de que de que te piten falta a favor que te la piten en contra si no se va justificando porque a ver yo a ganar de 25 pasa que al igual de que allí algunas que le pegaban a Eiton se pitaban y algunas que le pegaban a Anteto no se pitaban aquí es lo contrario aquí a más de una o sea Eiton se las pitaban con más facilidad a lo que se le pitaban justamente en Arizona simplemente esto será el detalle de que se está permitiendo al igual que se ha permitido antes porque ahí antes también le han pegado que eso que dijo Valenholzer en el primer partido lo dijo Valenholzer que creo que hubo una diferencia de 20 tiros libres entre unos y otros y claro sabes que cada vez que entran Teto va a ser falta en el 90% de las veces porque o bien le hacen en el ataque porque arrolla o bien le tienen que pegar porque si no es que no hay manera de que no reviente el balón contra el Aro o sea no hay más es un portanto físico y claro aquí se le ha permitido mucho menos de lo que se ha permitido en el resto de la serie tanto a Eiton como a Kaminsky pues han podido pegar menos de lo que han pegado en el ahí en Arizona Ay Kaminsky está triste por no poder pegar yo creo que una de las cosas es o sea te puedes quejar esto es un esto es un mundo libre todo el mundo se puede quejar de lo que quiera pero me parece que si te vas a quejar por lo menos mira lo que han hecho ahí en lo que estaban pitándole o lo que no estaban pitándole a Kaminsky a Crowder por eso a Eiton a Payne todos estos han sido hasta hasta Booker hay momentos que en el segundo partido le da una si no me equivoco a a Holiday que le tira a Sholip y pita en falta a favor de Sanz entonces antes de decir no es que están favoreciéndole a ellos para que ganen no están pitando están pitando a lo mejor un poquito más como se tendría que haber pitado allí menos permisivos digamos ¿no? claro sí pero bueno es lo que comentabas tú y lo comentaba Juan Carlos al principio es un equipo va mucho más a la pintura va más hacia el aro tiene más opciones de que le que le piten faltas que simplemente tirando exterior claro exactamente lo que decía yo antes es así bueno ahí es mucho más fácil perdonar es mucho más fácil pegar al teto debajo de la canasta para que intente fallar dentro de lo posible ¿no? que es que es lo que estamos hablando de se está hablando del contra por ejemplo lo fidel contra Simos ¿no? cuando cogía el balón que era falta instantánea pues al teto cuando está debajo de la canasta lo mejor es hacer la falta es intentar que no anote fácil y al menos que tenga los dos tiros libres aunque en este último partido estuvo en su en su porcentaje ¿no? sí habrá de los tiros libres en el CDDD el problema es que el Giannis para pararlo es que le tienes que tumbar porque como no le tumbes aún te mete los dos puntos porque se cuelga el aro claro pero por eso estamos hablando de la de la violencia por así entre comillas lo de la violencia entre comillas de que están teniendo los los ante el ojo del aro bueno y tienen que tenerla eso eso sí no hay que ser los pistons violencia dentro del reglamento tienen que ser duros tienen que ser duros los Sánchez están haciendo una portada como la de marca para parar a Messi por lo legal o por lo criminal pero con Giannis para parar a Giannis por lo legal o por lo criminal sí ahí solo Crowder puede pararlo por físico pero yo no le están encargando muchas veces a Crowder están empezando muchas veces con Aiton empieza Crowder pero luego cambia fácil o no sé sí están haciendo cambio Crowder Aiton y eso favorece a Giannis porque Giannis a Aiton tiene muchísima más movilidad que Aiton cuando penetra se le ve muy fácil que le hace de movimiento sí y Aiton se queda famado ahí se queda viendo la ventaja claro lo que dices tú Aníbal es muchísimo más lento es un 5-5 y bueno me choca que la retransmisión de Movistar decían no le puede parar a nadie aquí lo hemos dicho y lo ha dicho Ángel muchas veces el que lo tiene que parar es Crowder lo paró el año pasado con Miami sí pero este Giannis no es el del año pasado de Giannis es que yo creo que la defensa tiene que hacer es cogerlo un poquito más fuera es decir no dejarle ese primer paso de arrancada él cuando ya está en carrera ya tiene ese reversito ese recursito perdona Aníbal pero también está recibiendo mucho balón al puesto de bajo este año él está jugando más con eso él ya recibe el balón dentro de la zona entonces está recibiendo el balón a 4 o 5 metros y ahí es que es muy rápido no es lo mismo recibirlo a 7 metros que tú por ejemplo sabes que el triple tiene un 20% de porcentaje a meter uno de 5 que claro ya si te empieza si se quiere hacer penetrar ya efectivamente tiene a Crowder y puede defender también con Ayrton en la ayuda efectivamente es lo que pone ahí Ángel que se hunde mucho efectivamente esa defensa ahí se lo pone muy fácil bueno vamos a ver cómo ajustan ¿cómo veis el cuarto? Sans Bucks Empate Empate a 2 pues yo voy a jugar con yo tengo un colega que siempre decimos ¿quién va a ganar? y te suelta las tres opciones te suelta yo creo que va a ganar este pero si pasa esto va a ganar este otro pues yo la voy a hacer creo que va a ganar los Sans pero quiero que gane los Bucks para justificar un par de partidos más de League Pass y para enlazar ya hombre que acaben los juegos el 23 se acaba esto el 23 el día siguiente ya tenemos partiditos de Juegos Olímpicos ya en la fam yo estoy contigo porque League Pass me lo han cobrado hoy hoy me han cobrado League Pass y dices eh oye ya que me cobras dame ahí el partido me han cobrado entero no te han dicho bueno quedan 3 partidos 4 partidos máximos hacemos los 15 euros 15 euros 2 ahí los 14 con 99 tacataca o sea que hay que justificarlos hay que justificarlos yo por eso dije en 7 si no habrá que hablar con el señor Adam Silver y decirle y decirle eh juégame tres pasangas tres pasangas tres pasangas tres pasangas y aparte eso así lanzamos un poquito de juegos y van a abandonar el básquet bueno a veces hay que desconectar un poquillo pero ahora ya tenemos pocos partidos bueno y muchos muchos rumores estoy viendo aquí tenemos muchos rumores si hay que ha saltado uno ahora es por eso que lo que lo tengo aquí en pantalla que parece que está muy interesado Warriors en Lillard si y en Carmelo Anthony pick 7 pick 14 más picks o sea va a dar todos los picks de ponen aquí futuras primeras rondas más el pick 7 pick 14 este año más James Weisman por Lillard imagino que me tendrán también alguna excepción o algo que tengan por ahí de tal pero que lo quieren a toda costa dice que se ha metido en la cabeza que Stephen Curry quiere ganar el anillo este año con Clay a ver vamos a pensar Stephen Curry le quedan uno o dos años así a un nivel espectacular digamos tiene que aprovechar ahora Stephen Curry tiene 32 33 años ¿no? no yo creo que no está mayor 33 creo que 33 sí creo que sí claro es que vamos a ver 33 añitos ¿eh? y Clay debe entre por ahí también ¿no? entonces Clay debe tener uno menos ¿no? creo que tiene uno o dos menos y Draymond por ahí también ¿no? Draymond también por eso digo yo Clay dos menos pero claro no puedes esperar tienes que darle un equipo ya y yo creo que Weisman sale seguro no es lo que se dice si tú quieres competir ya o sea para la temporada tiene que dar a Weisman y los dos pick por algo por alguna otra estrella para completar yo creo que elegir a Weisman fue un error lo comentaba hoy en otro canal lo mejor hubiera sido dar el pick yo creo que Weisman tiene menos valor ahora que el pick número 2 en su día puede ser porque Weisman al final pues ha estado lesionado si das el pick dices que es el pick número 2 cuidado elige lo que tú quieras ahora suena para todos porque suena para lo de Siakam suena para esto o sea yo creo que lo que lo que queda claro no es si Weisman no va a jugar es eso o sea no se sabe quién va a fichar Weisman lo que queda claro es que Weisman va a salir seguro sí que conste que a mí a principio de año me gustó Weisman pero luego sí que fue perdiendo no rumores hay muchos yo de San Antonio de Rawson se habla mucho de Lakers sí y no lo hemos comentado pero de John T. Murray dice que es tradeable no se habló mucho y se habla de que uno de los dos es tradeable o Murray o White y joder pues a mí me gusta más Murray que White la verdad yo he puesto lo que he visto ha sido con Murray es con John T. Murray parece ser que es eso tenían que decidir entre uno porque bueno los dos tal y que parece ser van a soltar a Murray y con de Rawson que van a hacer un sin and trade que dicen que el sueño de Lakers es juntar a los dos juntar a Laurie y a de Rawson pues no sé no sé de dónde bueno yo el otro día hablaba con con Dan y le decía oye mírate el programa el otro día y justamente el famoso trade que hicimos de Caldwell Pope con Dal y me dice oye me dice si eso lo firmamos dice ahora mismo dice cabeza ¿por qué queda? ¿era Caldwell Pope? Caldwell Pope y el pick 22 por un sin and trade de 20 millones con Laurie hombre es que claro yo creo que saldrían ganando Laurie al final ellos ¿qué les puede dar? ya no les da nada no Laurie ya o se va con más gente lo que está claro es que Laurie no se queda ahí no creo que se quede porque ya ha dicho que lo que quiere es la pasta enséñame la pasta sí sí ha dicho muy bien Toronto mucho amor muy agradecidos tal pero dijo la frase exacta creo que fue quiero quiero ganar dinero en mi último contrato dijo una cosa de esta ¿sabes? enséñame la pasta la la que os conté un día de Steve Nash que Steve Nash ya no jugaba al Lakers ni nada y le decía pero a ver Steve Steve por favor porque Lakers tenía una opción de que si se declaraba lesionado le cortaban y le salía como más barato y decía quiero hasta mi último pedacito y luego compro el Mallorca con ese pedacito bueno mira que dices de retirar ha puesto un tuit Lebrón diciendo que se quiere retirar como Laker yo realmente tengo esperanzas de acabar mi carrera con los Lakers bueno Lebrón le ha puesto L pero aún no sé cuantos años me quedan aún no sé si however many years that is aunque eran años él sé bueno siempre últimamente siempre se rumorea lo de que querría jugar con su hijo con Brony no sé si es tan bueno yo no lo he visto mucho jugar pero ahora siendo el hijo de Lebrón crees que algún equipo a ver vamos a ver ante Tocumpo no son sus hijos y ha metido a sus dos hermanos en la NBA están así mandando narices bueno no a los tres el que está en los Bucks está para hacerle la felicidad a él dos el hermano pequeño está en Murcia sí pero pero no llego a estar en la NBA no llego ahí no 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 el hermano pequeño tiene menos tiene 19 años yo creo 18 a 19 años sí vale de hecho Giannis estuvo por ahí en Murcia creo que este verano o así intentando negociar porque él es el que lleva toda la familia es el agente de todos creo que es el que es el agente en la sombra os lo puse en una pregunta él fichó en su día aquí en Porto Zaragoza sí no llegó nunca a jugar lo fichó y lo subieron bueno aquí tenemos ilustres eso Anteto Ivaca que estuvo aquí en Hospitalet y en Malresa pero Ivaca sí que jugó Ivaca yo me acuerdo de él en un concurso de mates sí y luego hubo uno que creo que estuvo en el equipo en el segundo equipo del Barça en el Cornellá que se fue directamente al NBA sin pasar por el Barça Lam o Sam que estuvo que llegó a jugar en el NBA varios partidos ah Sam puede ser que no o sea no llegó a pasar por el Barça y jugaba eso en el Prats que es el segundo equipo sí el asociado digamos sí el franquicia que tienen bueno sí que rumores rumores tenemos ahí tenemos incluso que los Celtics pueden soltar a Brown Lillard suena para muchos cuando el río suena aquí que están diciendo espérate dicen aquí algo de Houston también sí que Kevin Porter Jr. quiere ser el base de Houston Rockets no sí y aparte algo del tema de la franquicia como tal que hay había jaleo con Fertita y no sé qué historia aquí bueno Rockets tuvieron un contrato con Mori Brown tal o sea eso ya son temas de General Managers y demás que ya son aquí periodistas amigos de periodistas qué tal Kevin Porter Jr. no es mal jugador pasa que la cabeza le funciona como le funciona no pilota es un Arenas es un Harden yo lo veo más como un Gilbert Arenas un tío que se va con la pistola al entrenamiento es un Gilbert Arenas la pistola era de él o era del otro era de él ¿no? con Jabaris Cretenton era el otro sí yo sé que fue uno que entró que le cogió la taquilla y se ve que cuando le dio el Kevin Porter Jr. se le giró la pinza y sacó la pistola eso fue no no yo comentaba el de Arenas en su día el otro fue lo de lo de este chico fue que cuando traspasaron a creo que a Cleveland fue el espera bueno fue un jugador y le quitaron la taquilla y dijo ¿cómo me quitas la taquilla? ¿a que te mato? y sacó la pistola hizo como hizo como el famoso vídeo ese ¿no? de Valencia aquí la pistola no se saca para hacer lo que es el que la saca para enseñarle es un parguelas sí hago así esto ya sacó así y dijeron bueno venga para Houston bueno pues no sé chicos si tenéis algún comentario más de la serie nada en principio esperar con ganas Taurian Prince es el jugador nada esperar con ganas el el empate de los Bucks para justificar mi League Pass y poco más bueno es de lo poco que queda ya sí ya es de lo poco que queda ya se acaban todas las competiciones ya tal o sea ahora ya empezarán los drafts y las olimpiadas sí ya pasamos aquí bueno pues ya nos hemos ido aquí aquí pues bueno si quieres Aníbal ves buscando aquí le hacemos un write a estas horas a ver si vemos a alguien y bueno aquí como siempre os dejamos las cuentas de correo electrónico de tiempo de 3NBA podéis escribirnos YouTube nuestras cuentas y bueno ya sabéis que suscribiros suscribiros con el Prime que es baratito mira pues estaba mientras busca Aníbal el write estoy buscando el jugador con el que se peleó bueno Arenas y ver Arenas en sus días que sonaba que tenía una historia en particular bueno pues eso que sacaron las pistolas ahí bueno no sé qué pasara bueno y aparte saliré con dos y dejé una yo y otra yo te reto a un duelo pues ese está en la cárcel mató a una persona o sea que se juntaron también estaba bien de la cabeza no sé si es la de Arenas aún son los 3 de la época este rejuego yo me acuerdo de él porque porque lo habían traspasado en el pack por Pau a The Lakers a Memphis fuera Jabaris Criptenton Mar Gasol y Quain Brown ostras Quain Brown sí sí bueno que fue el número 1 del draft del año de Gasol por eso mismo digo Quain Brown pero bueno al final ese siempre se dijo que era un traspaso muy beneficioso para los Lakers y tal porque ganaron a Gasol y ganaron a la Dilla pero al final bueno Memphis sacó a Mar Gasol entonces al final bueno casi ganaron a los dos sí bueno porque Criptenton fue a la cárcel bueno pero bueno pero Mar Gasol todavía no había despuntado como había despuntado ese era una un melón por abrir oye hay visionarios en la vida chicos que ya está aquí Aníbal diciendo que va a hacer la Rein bueno muchas gracias a todos Taco muchas gracias ya sabes que cuando cuando quieras esto es tu casa y nunca mejor dicho me he sentido como en mi casa me habéis acogido muy bien y nos vemos el jueves otra vez con él sabremos si ya han empatado o si la eliminatoria está ya como que dice medio sentenciada pues sí bueno bueno hasta el jueves al jueves chao chao